Forman parte actualmente de la red Cangas sin Gluten, un proyecto pionero en España que ha convertido la comarca en referente turístico para las personas celíacas. En 2018 se registraron un 42% más de turistas en la red Cangas sin Gluten, que cubre todas las necesidades del celíaco, desde alojamientos que ofrecen desayunos, a bares y restaurantes y cualquier tipo de tienda con productos de alimentación. El objetivo es seguir ampliando la red y ya han comenzado las charlas informativas para aquellos establecimientos que quieran adherirse al proyecto. Vemos que viene mucha gente de afuera con el problema de que es celíaco, entonces es mucho la cosa de la información donde podemos desayunar, donde podemos comer, que nos podemos llevar. Tengo un kiosco de ladría, el kiosco lo hicimos para ello más que nada, porque tú cada vez que sales de aquí olvídate de ir a comer ni a un restaurante ni comprar en ningún lado. Paralelamente se actualizará la formación de aquellos negocios que ya forman parte de la red. Cosas nuevas que puedan salir y gente nueva que pueda trabajar en los establecimientos. Conocer bien la enfermedad celíaca y saber efectivamente cómo evitar la contaminación cruzada en todo momento para garantizar que se trata de un servicio, de un plato o lo que sea seguro para los celíacos. Además, el 4 y 5 de mayo se celebrarán las cuartas jornadas Cangas sin Gluten, con todo tipo de actividades y propuestas gastronómicas, y que este año tendrán un carácter internacional.